Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer es explorar, ¿por qué no puedo subir? Vamos a explorar para encontrar nuevas rutas. Podemos ir realmente a Nido Profundo, lo que pasa es que no sé si es el momento. ¿Vale? Nido Profundo era esto de aquí abajo. Aquí. No sé si era el momento de ir hacia Nido Profundo, no me acuerdo. O si no... Tengo una idea, ¿vale? Tengo una idea, voy a ir por aquí. Quita, coño. Pesado. Ahora que tenemos el poder de, bueno, volar, entre comillas. Se ha ido Cornifer. Vamos a explorar el principio. Vamos a buscar el principio, Herier. Ahora te digo, ahora te digo, no te pongas nervioso. Ahí no hay nada, ¿vale? Tranquilidad. Eh, hay un camino aquí. ¿Qué había aquí? Ahí va. Eh, escucho a un gusanito. Shit. Pero bueno, Herier, es tontísimo, de verdad. Me habéis dicho que explore bien, ¿vale? Que lo explore todo. Lo haré, no os preocupéis, ¿vale? Voy un poquito hacia adelante, como los locos. Coño. Me acordaba, me acordaba de esto. Qué cabrones, ¿eh? Como cogen ahí... Te baitean. Que explore bien y tal. Ya lo haré, ya lo haré, ¿vale? El 100%... El 100% no sé si lo consiga en esta serie, porque es muy largo, ¿vale? Y es realmente jodido. Hay que hacer cosas bastante jodidas. Que me llevarían mucho tiempo. Y posiblemente... Resulte tan tedioso de ver. Pero... Sí que haré lo máximo posible. Pero poquito a poco, gente. ¡Vámonos! Hay un... A ver, hay una cosa... Hay una cosa... Una puerta de piedra con una cerradura simple. ¿Usar la llave simple? Sí. Ahora hago una cosa, un momento. Ahí va. Aquí. Creo que había aquí. ¡Ah! Me acuerdo. Bienvenido, pequeño intruso. He estado plácidamente dormida aquí durante algún tiempo. ¿Algún tiempo? Ah, sí, sí. Bueno, ahora me has despertado. Supongo que no pasa nada. A lo mejor puedo hasta ayudarte. Soy Gigi. La confesora Gigi. Y si has llegado hasta mis posentos, debes necesitar mi ayuda. Verás, a veces dejamos atrás nuestros remordimientos en el mundo, como manchas negras. Si nos enfrentamos a esos remordimientos, empezamos a perder lentamente la esperanza. ¿Tú también tienes remordimientos, pequeñín? Deja que te observe un momento. Ah, no parece perseguir ningún remordimiento. Qué suerte tienes. No necesitas los servicios de alguien como yo. Esta creo que lo que hace, nunca llegué a usarla, realmente. Es que cuando dejas atrás una sombra, porque te maten, vienes a ella y la recuperas, creo. No parece haber ningún remordimiento que te atormente. No necesitas los servicios de alguien como yo. Bueno, pero... No está de más tenerla. Voy a hacer la cosita. Bueno, no, todavía no. Un momento. Espérate, ¿la ha cagado? ¿No baja el ascensor? Vale, sí, sí baja. Y es en... Espérate, aquí hay algo. Un momento. Que me voy acordando. Me han viniendo flashes a la mente. Un momento. Aquí. Bueno, un sello de Hallownest. Está bien. Nunca viene más. Me van viniendo... Flash a la mente. El sábado blanco, ta, ta, ta. Sí, 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 ya lo leímos. Déjame. ¿Y Zelda no tiene nada más para mí? No, no tiene nada para mí. Pero al chiquillo este que desbloqueamos... Vale, ahí está. ¿Qué nos cuenta de este? ¡Qué bien! Nuestra comerciante ha vuelto a casa. Simplemente entró de vuelta a su tienda. Esperaba que contara grandes historias de su tiempo abajo. Pero parece no acordarse de casi nada. Quizás fue demasiado para él. Si te interesa su mercancía, ten cuidado. Es duro en los negocios. No tiene competencia. Ese es el problema. Es perjudicial para el mercado. Tampoco es que se queje. ¡Madaula! ¡Gisu! Nuestro amiguito. ¿Qué volen? ¿Más? ¿Qué volen? ¡Más! Hola, sabía que volverías a vernos. ¿Qué te parece si mi cojera tendecita? Me he acomodado bastante por aquí. Vendo baratijas a viajeros como tú. Si te has planeado un viaje, tengo varios objetos que pueden mejorar tus probabilidades de sobrevivir. ¿Qué tienes ahí? ¡Repampa! ¡Nos la llave de mi almacén! A la cena, perdón. Pensé que la había perdido. Ah, la conseguimos en las minas. Es verdad. No me acuerdo para qué era. ¿Porque solía la encontraste en las viejas minas? Qué curioso. No tengo ni idea de cómo he acabado en un lugar tan remoto. Ha sido muy honesto por tu parte de volvérmela. Muy amable. Y ahora que puedo abrir mi alacena, puedo venderte algunos objetos extraños que han estado acumulando polvo. Pueden estar un poco deteriorados por el tiempo, pero aún conservan todo su valor. Son objetos valiosísimos. ¡Echa un vistazo! ¡Eh! Fragmento de máscara. Por 150. Baratísimo. Dame, dame, dame. ¡Váte más, chío! ¡Váte más, chíos! ¡Ah, la linterna! Esto es para los lugares oscuros, ¿eh? Otra llave. O podrido. ¿Qué hace esto? ¿Te gusta hacer una visión reciente en mi colección? Algo muy bello. Maestro de sprints. Sujetar te permite correr muy rápido y sin descanso, como si fueses joven otra vez. O algo así me han dicho. ¡Jeje! Disfrutas atizando a tus enemigos con ese guijón tuyo, ¿no? Si te equipas este amuleto, podrás hacer que salten aún más por los aires con cada golpe. Ah, vale. Esto aumenta el retroceso, ¿no? De que sufren. La vida en Hallownest puede ser dura. Siempre ha sido un golpe y siendo derribado. Este amuleto te concede más tiempo para recuperarte tras recibir daño. Este es bueno. Este es uno de mis favoritos, creo. Deja muchos geos detrás cuando avanzas personalmente para la caverna. Este amuleto hace que todo el dinero suelte y termine en tu bolsillo. Este también me gusta. Llave elegante. Un explorador encontró esta elegante llave flotando en los canales de la ciudad muy por debajo de nosotros. No la he limpiado. Voy a verme la linterna. ¿Qué es más importante? Una luz que guíe tu camino o un amigo que permanezca a tu lado. ¿Por qué no ambas cosas? Llévate este brillante pequeñín como tu compañero y te iluminará hasta los caminos más oscuros. Esto es necesario, ¿vale? Para los lugares oscuros que hemos visitado antes. Y creo que para nido oscuro también me vale. Voy a llevar la llave elegante que no recuerdo para qué era. Pero por si acaso me la llevo. Y lo que voy a hacer también es visitar al de los gusanos para que me dé dineritos. ¿Vale? ¿Vale? De aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Hemos liberado catorce. Suelta, suelta la pasta, cabrón. ¡Eh, un toso de máscara! ¿O de vasija? Un de máscara. ¡Puta madre! Canción de larvas. ¿Ya? Vale, no me da más. Bueno, ochocientas monedas también, tío. Hay que reunir, hay que reunir. Porque este tío la verdad que vende cosas muy interesantes, ¿eh? Sobre todo... Trozos de máscara, tío. Trozos de máscara y de vasija para aumentar la vida y la energía. ¿Puedo comprar algo más? ¡Puta más, tío! Eh... Si compro un fragmento, aumento la vida, ¿no? Tengo tres. ¡Vamos! Bien, de puta madre. ¡Puta más, tío! Eh... Nah, lo que tengo ya lo guardo. La llave simple y todo eso, pues eso es necesario también. Voy a ir por aquí ahora que podemos... Explorarlo. Ah, coño, es aquí. Volveré al principio del juego, gente. Vérate. Ahí estamos. Se puede llegar volando desde la mina. Desde arriba, donde el ascensor, llegas volando hasta aquí. Paso del rey. Porque posiblemente encontremos cosillas que nos hemos pasado por aquí. ¿Veis? Por aquí, por ejemplo. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. No ocultéis vuestra auténtica forma en nuestras tierras. Dejad que admiremos vuestra majestuosidad, ya que solo de este reino podrían surgir seres como vosotros. Furia de los caídos. Hostia. Ahí el nombre OP, ¿no? A ver. ¿Qué decía esto? Encarna la furia y el heroísmo que afloran en quienes están a punto de morir. La fuerza del portador aumentará cuando se encuentre cercano a la muerte. Está bien. Vale, nice. Los pequeños secretos, tío. A ver. A ver si hay algo más por aquí. Uy, ¿estas asustiadas? Vale. No había nada más por aquí arriba. Creo que no. Ah, bueno, el escudo. Escudo, que bueno, tampoco es que sea muy necesario. Y aquí el mismo sitio de antes, ¿no? Vale. Genial, eres tontísimo, loco. Me encanta el diseño de escenarios de este videojuego. A ver. ¿Se puede llegar por aquí arriba? ¿Llegamos a algún lugar? Creo que sí. Me recuerda una... Creo que se puede llegar una zona. Ah, no, pero por aquí no era. Vale, espérate. Se me ocurre otro lugar... Al que quiero ir. Ahora que tenemos el poder de volar. Vámonos. Y podemos llegar a la mina, sí, ¿eh? Ja, ja, ja. A ver, que en Boca Sucia hay muchos caminos. Igual que en... En Sendero Verde hay muchos caminos todavía por recorrer, gente. Cumbre de Cristal. No. Por aquí. Bueno, espérate un momento. Espérate un momento. Vamos un momento al huevo negro. A ver si hay algo... Algún personaje de cuesto o algo. Nadie, ¿no? Vale. Es el huevo negro. No hay nadie aquí. Templo del huevo negro. Vale. Pues adiós. Como mola, tío. Let's go. Espérate, que hay una entrada aquí que no... Que no he entrado, ¿no? Aquí abajo no he entrado. ¿What? A ver, hay un pincho ahí. Hay como un camino ahí arriba, ¿no? Mantén para mirar hacia abajo. En serio, hay como un camino ahí arriba. ¿Dónde estamos? No me suena nada esta zona. Ah, mira el camino. Es un pequeño atajo, puede ser. Muy buena, Heria. Buenísima, ¿eh? ¡Hostia puta! Es verdad. El incubador. ¡Mierda! ¡Fuck! ¡No! ¡Fuerro de aquí! Me da una, pero me he curado una. Así que es bueno. A ver. Vale, la tomas por culo, coño. Ah, una vasija. Está bien. Vasija no, una máscara. Qué guay, ¿eh? Como los rincones más recónditos del juego. Albergan no solo, yo qué sé, un tesoro, un objeto, sino voces, tío. ¿Sabes? Y llegamos aquí. Vale. Eh, voy a volver arriba, volver arriba. Ah, también teníamos el... La parte de ácido, ¿vale? ¿Os acordáis? La parte de ácido. Coño, ahí también hay cosillas. O sea, es una zona que podemos explorar. Claro, voy por ahí. Vuelta aquí, que aquí hay muchos secretitos. Hay muchos caminos que no pudimos avanzar. Sendero green. Vale, se me ocurre por dónde puedo ir. Se me ocurre, se me ocurre. Buenísima, Heria. Vamos a ir a pico alto. Se llama así pico alto. O como se llame, no me acuerdo realmente. Espérate. Vale. Espérate, a ver si voy a hacer cosillas por aquí. Pararararararararán. Ah, y sobre todo por... Por las zonas esas de la izquierda. ¿Los veis? Que están incompletas. Pues por ahí hacía falta el este. El vuelo de cristal. Pero bueno, ya iremos, tío. Que no puedo ir a todo. Tengo que elegir un camino. Si no, me vuelvo loco, ¿eh? Si voy a todos lados, me voy a volver loco. Por aquí tampoco fui. La última vez. ¿Veis? Está inexplorado. Vamos a explorar esta parte. A ver si hay algo interesante. Aquí. Espérate, antes voy por aquí. Me estoy dejando cosillas aquí, tío. Nada realmente relevante, pero oye. El dinerito. Madre mía. ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! Ahí va. Espinas de agonía. Pues mira, qué worth it. A ver que me curo. Quiero ir arriba. Quiero ir a la zona nueva. Pero tío, es que de verdad. Cada paso que das, descubres algo nuevo. Es maravilloso este videojuego, joder. Mira, llegamos aquí arriba. Nada, paso. Vale, un momento perfecto para volver. ¡Coño! 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 A ver, ¿dónde era? Para arriba. ¿En serio, tío? Por aquí. Por donde estaba Zotel Poderoso, ¿os acordáis? Otra vez tú, tío. Otra vez tú, Mindundi. Aquí. Aquí. Aquí era. Para acá. Creo que, si no me equivoco, es por aquí. Que a esta zona ya habíamos ido, ¿os acordáis? Que estaban los dos tontos estos a cada lado. Pero por aquí había una zona aquí arriba. Aquí estamos. Sí, señor. Esto, si no me equivoco, llevaba una zona nueva, ¿eh? ¡Ey, pequeñín! Vale. No, ahí caemos. Sí, señor. Llegamos a la zona nueva. ¡Eh, la linternita! Aquí estamos, alcantilados aulladores. Sí, sí, sí. No recuerdo qué se conseguía aquí. Hidro lo del rey. Eso se lo vendemos, creo, al tío de... De la ciudad de lágrimas. Para ahí no se puede ir, ¿eh? ¿Veis? No se puede ir, hay una barrera. Vale. Recuerdo vagamente lo que hay en este lugar. Sé que está la arena. ¿Os acordáis de la arena? Que nos encontramos a Tiso, que siempre quiere llegar aquí. Que quiere... Está buscando la arena desesperadamente. Los árboles de sueño. Ah, viene por ahí, coño. Espera, que por aquí está... Fuck. Realmente quiero encontrar a Cornifer. Va-ta-pín. Va-ta-pán. Diario del errante. Joder, cuántas paredes secretas, cojones. ¿What? Vale, vale, ya sé lo que hay aquí. Esto es más adelante, gente. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Estas llanuras malditas se extienden hasta el infinito. No hay nada más allá. Los necios que quieran atravesar este vacío deberán pagar el precio y renunciar a las valiosas mentes que este reino otorga. Así que igual debería... Ah, que no tengo mapa. Debería apuntar esa zona en la que he entrado que no había nada. Entre comillas no hay nada, ¿sabes? Uh, un Cornifer. Está arriba, creo. Pero hasta que no tenga el mapa no puedo. Aquí está, Cornifer. Amigo mío. Vamos a ver siempre a Cornifer, tío. Disfrutando este aire vigorizante, estamos bastante cerca de la frontera con Hallowness y las llanuras desoladas que lo rodean. He llegado al límite donde estoy dispuesto a llegar en esta dirección, aunque ha sido un cambio agradable desde los estrechos confines de las cavernas. He dibujado un pequeño mapa de la zona. Es simple y la verdad es que aún hay que completarlo. No sabes la extensión real de una región, puede ser bastante frustrante. Gracias. Chocolecteretis. Me encontré con un extraño insecto en la cima del acantilado. Su casa no está lejos de aquí. Una figura bastante imponente y sin duda letal con un aguijón. Suspecho que tendréis mucho en común. El que traes más con él, común. O sea, más en común que el que... No sé leer, dejadme. Se refiere a... A otro maestro, ¿vale? Como el de aguijón, pero este creo que era de habilidades. Si no me equivoco. Si no recuerdo mal, vamos. ¿Qué hay aquí? Coño, ¿pero cuántos bichos? Tú eres tonto, niña. Muy bien, ¿verdad? ¿No hay ahí abajo? No. No me digas que todo esto es solo para una planta de escudo, tío. No, espérate. Ah, sí, sí, sí. Bendición de Johnny o de Honey. Qué bonito. Es como una tumba, tío. Tío, qué bonito, chaval. Dios, qué paisaje más hermoso, ¿no? No hay nada aquí. Qué bello es este videojuego. Es que no me canso de decirlo, de verdad. Hollow Knight y Ori and the Blind Forest. Creo que son los juegos más hermosos que he tenido la suerte de jugar en mi vida. Dios, qué bellos son. A ver, vamos a probar un poquito más. ¿Se puede seguir subiendo por aquí? Mismo sitio, vale. Eh, ¿había una entrada abajo? Ah, vale, sí. La de la... La zona que os dije que es más adelante, coño. ¿Aquí no hay nada? No, vale. Para arriba. Pues esa zona la marcaré luego, para acordarme. Estoy buscando un banco. Encuentro encuentro un banco. Aquí, chavales. Aquí está la... El... ¿Cómo se llama? El coliseo. Creo que esto es... El coliseo o el... La habitación del maestro. ¿Esa está en la habitación del maestro? Sí, este es el maestro, gente. Maestro de viejones, mato. Ah, bien hallado. Mis sentidos avisándole del aura de un guerrero... Avisándome del aura de un guerrero extraño. ¿De dónde le he ido extraño, tío? De un bravo guerrero, porque si no, no se nos fallaban. Me asombra que hayas encontrado mi santuario en la cima del mundo. Seguro que has sobrevivido en numerosas pruebas y superado incontables enemigos en tu viaje hasta aquí. No, no digas nada. Yo, el maestro de viejones, mato. Que aprendió el arte del aguijón del propio gran sabio de los aguijones. Te acepto como bupilo. Comencemos la lección inmediatamente. ¿Aprende el arte del aguijón? ¿Por qué no? ¿Cómo la tengo? Corte ciclón. Mantén X para concentrar energía en el aguijón. Suelta el botón mientras mantienes pulsado arriba o abajo para realizar el corte ciclón. Tus maneras son exquisitas. Ahora sé cómo se sintió mi propio maestro cuando nos transmitió sus conocimientos. Espero que no creas que soy demasiado atrevido si digo que te considero mi retoño. Sí, cuando te veo realizar mi arte del aguijón siento que ha surgido una conexión entre los dos. Me honras más allá de las palabras, pupilo. Gracias. Qué bonito, tío. Qué bonito este videojuego, tío. Qué bonito este videojuego, Dios mío. Lo vamos a dejar por aquí, gente. 30 minutitos, creo que está bien. Luego, no sé qué viene a continuación. Creo que aquí está la arena, ¿vale? En esta zona. Creo que era aquí. Pero seguiré explorando. No sé si hay alguna habilidad y si no hay nada más. Nos iremos a la zona de los venenos estas, de las setas, estas explosivas. O nos iremos a nido profundo. No lo sé. El tiempo lo dirá. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.